hola a todos a todas que tal estáis muchas gracias por acompañarme en este vídeo está claro que bueno pues en la casa lancome tiene mucha historia y una gran base de grandes perfumes que desde luego tenemos que tener en nuestra memoria más de uno y desde luego más de un favorito sin duda es una casa que se va renovando que sabe renovarse constantemente con nuevos aromas y va innovando y nos va sorprendiendo con ellos podemos decir que hasta el momento hasta ahora mismo en la casa lancome comprende una media de 124 perfumes en su haber que sin duda para todos los gustos sin vuestro favorito no se encuentra entre los que os voy a nombrar por supuesto dejadme vuestro favorito abajo en los comentarios que así nos lo vamos apuntando para conocerlos un poquito yo tengo que decir que entre todos los perfumes también tengo miracle tengo distintos pero hay tres perfumes que son fabulosos con los cuales siempre me gustaría contar aunque vaya conociendo otros pero son fabulosos primero vamos a empezar por un perfume que es un clásico que de verdad es de aquellos perfumes si queréis que en plan de clásicos que debéis conocer no podéis amar lo podéis odiar pero de verdad que es de esos perfumes que no te deja indiferente es una joya de perfume fijaros si lo tengo en miniatura de perfume y es poema aunque lo tengo miniatura lo tengo en mi lista de deseos no quiero que algún día se descatalogue y pierda la oportunidad de tener este perfume de lancome fijaros que ya tiene su tiempo a ver si lo encuentro por aquí entre mis papeles del año que es es del año 1995 pero es una delicia por cierto no os voy a hacer ahora reseña de cada uno pero estos perfumes ya los tengo reseñados os lo voy a dejar abajo en los comentarios del vídeo para que vayáis y podáis ver esas impresiones conocerlos leer las opiniones de los demás y todo eso otro perfume de la casa lancome que hay que conocer porque además bueno os lo enseño aquí os saco dos de ellos se trata se trata de la nuit tresor es verdad que tenemos ahí el perfume de tresor pero este primer perfume yo creo que para el momento actual ya está un poquito desfasado sí que es una joya así que está muy bien y puede encajar con algunos de vosotros pero yo creo que en cuanto a tresor avanzamos más en unos aromas actuales como son los de la nuit tresor os enseño 23 tresor la nuit carece y tresor la nuit a la folie estos son variedades y lo cierto es que vais a encontrar muchos de ellos yo creo que son variedades fabulosas del primer tresor la nuit que también lo podemos utilizar fabulosamente hay unos cuantos no sé si son cinco o seis los que ya encontramos de estas variedades lo bueno es que podemos encontrar algunos más florales que otros otros que tengan un toquecito más de vainilla son perfumes además que tienen una duración fantástica y sin duda son de los que siempre tendría dentro de mi disposición de perfumes un tresor la nuit puesto que sus aromas son impresionantes así que no dudéis en buscar vuestro favorito entre esta variedad de lancome e igualmente vamos con la vievel es un perfume que es tremendamente maravilloso la verdad es que yo tardé en descubrirlo porque si es cierto que ya estaba ya llevaba un par de añitos y lo veía constantemente anunciándolo en televisión y es posible que por la gran popularidad que tenía el propio perfume espere bastante a poder probarlo lo cierto es que una vez que lo probé comprendí perfectamente porque este perfume tiene la fama que tiene es verdad que es un perfume que es dulce que es bastante dulce y es intenso pero sin duda es de los perfumes que más me han alabado llevándolo puesto dentro de esta variedad de la vievel también vamos a encontrar distintos yo por ejemplo tengo la versión perfume tenemos la versión toalette y también tenéis la vievel y cland y distintos por lo cual dentro de ellos encontraremos livianas variaciones lo mismo en sus aromas unos más dulces otros más florales que pueden encajar mejor con nosotros da lo mismo que elijáis uno u otro estoy segura que dentro de esas variaciones encontrarías un perfume fabuloso sobre todo para momentos especiales porque son perfumes muy elegantes y muy femeninos para mí estos son perfumes de lancome inigualables como os digo he probado tresor he probado miracle he probado otros dentro de estas variedades de lancome me parecen estupendos porque es una casa con grandes creaciones de perfumes desde luego eso es inigualable eso no se puede negar pero para mí estos tres perfumes son los que más me enamoran tenemos un clásico que no pasa de tiempo que de verdad aún hoy podría llevarlo y conquistar con él y estas otras variedades son fabulosas y me encanta me encanta que dentro de lo que es un perfume nos vayan sacando variedades constantemente de un año a otro tenemos una nueva variedad lo cual nos hace llegar un poquito más a nuevas señoras nuevas mujeres que se enamoren de estos perfumes espero amigas amigos que os haya gustado estos tres perfumes de la casa lancome espero que es bueno leer vuestras impresiones y vuestras ideas un besito hasta pronto